Canto vamos mariñeros para más Y si volverán que no volverán Ni las horas una tras otra En el corazón de los suspirados Y no sonó con paz Oh, se tardaron as lanzas No llores más, Marusiña Pensa que foro, hoy no se volverán Pensa que vi la gasiña Vence Blanca, Sal, Alonso y Boa Tres cabotas, Nú Moteiro Marusiña, Alonso y Arrachas, Están Dos mariñeros dos eis dos Y si volverán que no volverán Ni las horas una tras otra En el corazón de los suspirados Y no sonó con paz Y si volverán que no volverán Ni las horas una tras otra En el corazón de los suspirados Y no sonó con paz Oh, se tardaron as lanzas No llores más, Marusiña Pensa que foro, hoy no se volverán Pensa que vi la gasiña Y si volverán que no volverán Ni las horas una tras otra En el corazón de los suspirados Y no sonó con paz Y si volverán que no volverán Ni las horas una tras otra En el corazón de los suspirados Y no sonó con paz Y si volverán que no volverán 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 Que no volverán Que no volverán que no volverán ¡Van a la 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 la! ¡Van a la la! ¡Van a la la! Gracias por ver el video.